Oiga, recordamos esta rola, escuche Mami, tú dices que yo soy malo Malo yo, diablo, por favor, ubícate, ubícate Sigue los clásicos del espectáculo Los temas originales ¿Qué tú dices para que nos vayas en casita? ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo, yo no soy malo 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 Yo tenía una nueva Yo tenía una nueva Y la cambié por otra Yo no soy malo 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 Porque tu me quieres santo Si yo soy malo en cantidad Si no te gusta mas allá Yo no soy malo Nadie te gusta lo malo Yo no soy malo Nadie te gusta lo malo Yo no soy malo, yo no soy malo Yo tenía un amor Yo tenía un amor Yo tenía corazón Él tenía un amor Yo tenía un amor Yo tenía un amor Yo tenía magrino Oye mami Tú dices que yo soy malo, por favor Ubícate, ubícate Con esta música te voy a bailar Con esta música te voy a cantar Muevelo bien, muevelo bien, muevelo bien Y tú me dices, madre, que no soy malo Sabes que te saco una vez al año Mira, mamacita, cómo somos semanellas Sabes que me gusta cómo tú lo mueves, cómo tú lo gozas Mamacita, mamacita, mamacita Mueve la cadera, mueco los pies Mueve la cadera, mueco los pies Yo no soy malo Yo no soy malo Yo no soy malo Yo no soy malo